Diccionario. Arroba diccionario. Conveniente, se refiere a algo que es adecuado, apropiado o beneficioso en un contexto determinado. Este término se utiliza para describir situaciones, decisiones o acciones que son favorables y que se ajustan a las necesidades o circunstancias de una persona o grupo. Algo que es conveniente puede facilitar la realización de tareas, mejorar la eficiencia o contribuir al bienestar general. En el ámbito cotidiano, se aplica a opciones que resultan prácticas o ventajosas, ya sea en términos de tiempo, costo o recursos. La conveniencia se asocia con la idoneidad y la utilidad de una elección o solución en un momento específico.